Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Una imagen desconcertante en la costa sudoccidental de Trinidad y Tabago. Los pescadores divisaron miles de peces a lo largo de la playa a fines de 2009. Ni siquiera los pájaros se comieron sus cadáveres. Con la llegada de la marea nocturna, los pescados, sardinas en su mayoría, fueron arrastrados a la costa. Toda la costa estaba cubierta de peces muertos que flotaban y apestaban. Los pescadores como Dragon, de 43 años, sospechan quién es el culpable. La creciente industria de petróleo y gas. Las explosiones para liberar gas fracturan las rocas subterráneas y arrojan gas forzándolo a regresar a la superficie. La industria está en auge. Pero esto les importa poco a Dragon y su comunidad. Ellos dicen que están afectando las existencias de peces y poniendo en peligro la industria pesquera del país. En los últimos cinco años solíamos atrapar unos 200 kilos de peces. Ahora ni siquiera se pueden capturar 50 kilos. Dragon creció en la costa y es miembro de un grupo de mil pescadores cuyo sustento depende del mar. El mantiene a su esposa y dos hijos. Antes podíamos alimentar a la familia, comprar algo para la casa, arreglarla. Además de las detonaciones, los pescadores también piensan que los escapes de las plataformas de petróleo contribuyen al problema. Trabajé 22 años al aire libre como pescador. Entonces no había petróleo ni desechos en el agua. Y con el alza de los precios del petróleo, de hasta 500 dólares por viaje, los pescadores dicen que están perdiendo dinero. El sustento y la vida de la gente son muy importantes para nosotros. Es por ello que recientemente tuvimos que tomar una decisión respecto a si permitiríamos o no el cierre de una plataforma en particular. La ex ministra del sector de energía, Carolyn Zippersad-Bachan, dice que aunque no sabe con certidumbre por qué las playas estuvieron repletas de peces muertos en 2009, los accidentes ocurren. Nuestras empresas del estado tienen algunas infraestructuras antiguas, así es que hemos tenido varios escapes. Pero ella dice que el país tiene el compromiso de proteger la seguridad del agua y la industria pesquera. Si hay un problema, no nos arriesgamos. Preferimos cerrar. Y en la actualidad, esto ha estado ocurriendo en todas nuestras operaciones. Hay muchas áreas que tenemos que cerrar por riesgos a la salud y la seguridad. Pero aunque se solucione el problema, hay otro reto para los pescadores locales. Ellos se quejan de que la pesca de arrastre reduce el área donde pescaban. La pesca con arrastreros erosiona el fondo del mar, destruye las áreas donde anidan los peces y provoca que huyan para buscar dónde alimentarse. Según un informe de la ONU, si el uso de redes de arrastre continúa al ritmo actual, los océanos del mundo podrían estar desprovistos de peces totalmente en los próximos 40 años. Y para Dragon, que ha pescado toda su vida, sería un enorme golpe para su familia. No se están quedando los peces, están migrando. Eso causa la muerte del mar. La protección del océano y las existencias de peces en todo el mundo estará en la agenda de la próxima Cumbre de Río Más 20. Pero por ahora, Dragon y sus amigos continúan navegando en el mar en busca de peces. Es una cuestión de supervivencia. Eso es todo lo que saben. Este reportaje fue producido por Mary Ferreira para las Naciones Unidas.